En los hospitales, cuando no queremos que llegue un paciente, dibujamos un gato en una escoba y lo ponemos al revés. Pará, pará. En los hospitales, cuando no queremos que vengan pacientes, dibujamos un gato en una escoba. ¿En qué parte de la escoba? Arriba, como si es por una cosita. ¿En el mango? No, no, arriba. Arriba es el mango. O la... ¿En las hebras? Eso es abajo. Estaba riendo mal. Por eso está lleno de polvo ese hospital. El palo ahí y un poquitito de polvo solo, corriendo solo. ¿Le dibujás el gato en las cerdas o en la...? En el tronco. Ah, sí. ¿Le dibujás un gato? Y la gente llega y hace como... Ah, no, está cerrado. ¿No? ¿O es como algo medio de brujería? Ah, está buenísimo que alguien que estudió medicina crea en eso. Dios mío. El resto del país le tira chiste a Monterrey porque dice que se dan entre primos. Sí es cierto. Ok, sí es cierto. Dice que México, Bardea le tira pedo a... ¿Entró? Sí. Le tira pedo a Monterrey porque se tiran pedos entre primos. ¿Viniste con tu prima? ¿Es verdad eso? O sea, ¿es verdad el mito? Sí. O sea, sí se los dicen, pero jamás ha pasado. Pará, pará. ¿Cómo, cómo? Desde la familia reina santa para que la riqueza se quede en la familia. Eh, como la nobleza, como los reyes. ¿Alguien tiene una discusión que quiera resolver? Sí, ¿cómo te llamás? Dale, Seba, decime. Tengo cinco años con mi novia. Ah, mi tío, ¿tienes voz de más grande? Tengo cinco años con mi novia. ¿Tienes un beso frente a su papá? Pará. Hace cinco años que está con su novia y ella todavía no lo saluda con un beso adelante de sus papás. O sea, tus tíos. ¿Cómo te llamás, novia de Sebastián? ¿Cómo? Ashley. Ashley. ¿Qué te pasa que no le das un beso adelante de tus papás? Me da pena. Ok. ¿Pero a tus papás les daría, les molestaría? Y claro, si no le hiciste nunca. ¿Y adelante de los papás de él, sí le das beso? No. ¡Ah! ¿Adelante de ningún papá le das beso? No. Pará. ¡Eso! 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 A ver, se paran los dos un segundo. Párense los dos, Seba, parate, parate, Seba. Ashley, ahí está, pará. Pará. ¿Están los papás de alguno de ustedes? ¿No? Miró, miró, Seba, dice cómo no. ¿Se pueden dar un piquito? Y ahora, quiero que del resto aplaudan todos los que tienen hijos. No lograron, amigos, se dieron besos adelante de papás. Ya está, rompiste esa barrera. La próxima es sexo oral adelante de tu suelo. Dale, ¿cómo te llamás? Alfonso. Alfonso, sí. Igual tenemos cinco años de relación. Ok, ¿y ella cómo me llamás? Sarai. ¿Saraí? Alfonso y Sarai. Siempre que vamos a algún lado, yo manejo el coche. Llegamos. Muy canchero lo manejaste. Me bajo del coche y siempre tarda, tres, cuatro minutos en bajar del coche. Sarai siempre tarda de bajar del coche y vos le tenés que decir, sal de ahí, Sarai. Le he estado tan confuso. Sal de ahí, sal de ahí. ¿Por qué tardás? ¿Qué te quedás haciendo en el coche, Sarai? Por ahí no se sabe desabrochar el cinturón de seguridad. ¿Qué te quedás haciendo? Agarrás el celular, la cartera, te emprolijás y eso te lleva cuatro minutos. Pero yo te veo muy prolija ahora y... Pará, lo que podés hacer es, vos manejás, ella va boludeando, pabeando, ¿no? En su pedo. Y vos sabés cuando van a dónde van. Tenés el destino y vas con el Google Maps, a veces, y te dice, quedan cuatro minutos para destino. Y ahí decís, Sarai, bajate. Y ahí va a agarrar el celular, la cartera, se va a emprolijar y vos frenando va a abrir la puerta. No le digas cuando quedan cinco minutos porque... Dale. ¿Cómo te llamás? Gustavo. Gustavo. Llevamos siete meses saliendo. ¿Siete meses saliendo? Sí. ¿Con quién? Con ella. ¿Cómo llamás? Elizabeth. ¿Cómo? Elizabeth. Elizabeth, bien. Siempre se molesta porque yo pago siempre. Yo no la dejo pagar. Ok. Elizabeth se molesta porque Gustavo siempre paga cuando van a alguna cita o lo que sea. No, no es que le paga a ella. ¿Cuánto te debo, niño? ¿Guarda el cambio? Siempre que salen o hacen alguna cita, paga siempre Gustavo y Elizabeth se enoja. No paga, se enoja. ¿Ves que dice yo pago? Se enoja. Sí, yo le digo que si él transformó de pagar. Con tarjeta te referís, ¿no? En efectivo. ¿Vos querés seguir pagándole y que ella te pague de otra forma? Eso está diciendo. Pero no adelante de los padres. Ok. Elizabeth, ¿y a vos te molesta que él pague? Sí, porque siempre paga y él paga y molestia la comida. Porque siempre dejo comida y me siento mal al dejar comida. Ah, porque dejas comida. ¿Y no te la llevas esa comida? Por lo general no. Pero yo no llevo a llevarla, un toque y paga. ¿No hacen toque y paga acá que le llevan lo que sobró? Sí. Pará, ¿y por qué no un día decís voy al baño y vas al baño y pagás vos? Porque implica pagar esa solución, ¿no? Podés hacerlo, podés ganarle de mano. O sea, te parás, pagás vos sin que él te vea o decirle, hoy, ¿sabés qué, Gustavo? Hoy invito yo. Y tú me puedes pagar de otras p***as. ¿No es de ella? De hecho, ella me pagó el boleto. ¿Ella te pagó el boleto? Ahí está. Me sirve, me sirve. Te dijo, ni modo, ya no compré. ¿Ni modo, te dijo? Muy bueno. Ni pedo. Ni pedo, ya no. Bueno, está muy bien. Es eso, tenés que adelantarte a los pagos para ganar. Pero no te ofendas porque él lo hace desde un lugar machista. Desde el fondo de su patriarcado. Es una forma, seguramente, él de demostrar su inseguridad. No, de demostrar afecto, seguramente. Es como, yo te invito, te quiero, te invito, lo puedo pagar, lo hago sin problema. Vos se lo podés retribuir pagándole, invitándolo a mi show. Siempre, siempre, vengan al show. Así yo puedo invitar a mi novia. Que se ofende si no pago. Está bien, nada. Sabé que es desde un lugar bonito el que él lo hace. No lo hace desde un lugar malo, entonces no te enojes. Y si lo querés hacer, sé más rápida, niña. Dale like, suscríbete y comenta. ¿Hay alguno que crea en alguna teoría conspiranoica? ¿O alguna creencia popular de acá? Los chaneques. ¿Cómo? ¿Cómo es? Los chaneques. Los chaneques son unos enanitos. ¿Se puede dar un poquitito de luz de sala? ¿No? ¿No? Ok. Están los chaneques manejando, mira. No venen nada, porque no ven hasta arriba. Son los chaneques. ¿Enanitos mexicanos? Me encanta. Me los imaginé tipo con un bigotito así. Porque nosotros cuando pensamos en un mexicano, tiene bigote y un gorro de mariachi. Es lo único. Y está haciendo así todo el tiempo. Y en sepia está. Bueno, son enanitos. ¿Y qué hacen? Son una leyenda. Y pues le dicen. Son un poco de Oaxaca. ¿Sí? Oaxaca. Que hubo un temblor hoy, ¿no? En Oaxaca. Todos los días. Es buenísimo, ¿no? Cuando tenés sexo, ahí te quedás quieto directamente. Esperás el sismo. ¿Cómo estuvo hoy? ¿Cómo estuvo? Un 6 en la escala de Rhinx. Sí. Son unos enanitos de Oaxaca. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? No, 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 no. Se aparecen. La gente se enra. Sí. Ah, es bien chaneque. Bien chaneque. No, duende. Ah, duende. No lo mismo un duende que un enano. No, ahí está. Los enanos son enanos. Los duendes tienen el gorro así, las orejitas. ¿Cómo? Un mexicano. Pero mexicano, claro. En vez del monete así es... Está muy bien. Me encanta. Ándale, ándale. Dicen así. Perdón. No, Espeedio González. Es que nos llegó el Chavo y Espeedio González a nosotros. Es todo lo que sabemos. ¿Qué tenés ahí? Lucho chaneque. Esto es lo que yo... Me falta el bigote nomás. Pero esto es lo que nosotros entendemos por mexicano. Y más sepia me gustaría. Gracias. Tiene la remerita negra. Es un sinilucho. Chaneque, chaneque. Había abrazo. ¿Qué me lo tiró? Acá. Gracias, gracias. Ayer... Y atrás dice, buenas, gracias, muchas noches. Qué lindo. Y le pusieron la franelita negra como yo. Qué bien. Ayer me explicaron lo que significa esto. Porque nosotros no sabemos. Pero me da mucho amor esto. Gracias, en serio, qué lindo. No me va a entrar en el equipaje. Pero bueno. Vale la pena pagar el extra para la bodega. Gracias, gracias. Estábamos con un dato. Acá. Los cirujanos. Los cirujanos. Ok. Los cirujanos antes agarraban las hojas de amapola, las masticaban y se las escupían arriba de donde iban a cortar al paciente para dormirle esa parte. Pero también se dormía todo el cirujano. Se le dormía toda esta parte al cirujano que es top 3 de partes que quiero que a un cirujano no se le duerman. ¿Eh? La infección, sí. El cirujano está... Vamos a operar, vamos a operar. Soy la secretaria. No me importa nada. Dale, ahora vos cómo es. Para producir un kilo de miel, las abejas tienen que recorrer un millón cuatrocientos cuarenta mil kilómetros de flores. ¿Un kilo? Sí, un kilo de miel. Y a lo largo de su vida solo recorren 40 kilómetros. Solo una abeja produce solo una doceava parte de una cuchara. No. Es muy triste. Un millón cuatrocientos mil kilómetros tienen que recorrer las abejas para que vos te comas un kilo de miel. Y a veces se te pone medio dura y decís, ay no, tiene miguitas de la tortada, no, no la quiero más. Y las abejas están como... Aparentemente, si falleces y tienes un gato... Dos cosas que no me han sucedido todavía. Pasados dos o tres días va a alimentarse de un gato. Ok. Si uno se muere y tiene un gato, pasados los dos o tres días, el gato se empieza a alimentar de... De tu... Restos. Tremendo como tu familia no le dice salir de ahí. Salir que nos gusta que quede ahí. Maldito, te dejé una bolsa entera de whiskas, comé eso. Me estás comiendo a mí la pierna. ¿Alguien tiene una discusión que quiera resolver? ¡Uy! ¿Cómo te llamás? Sofía. Sofía, decime, Sofía. Pasó del show antes de entrar al show. A fresquito, me gusta. Pasó antes de entrar al show, sí. Tenías dos días sin ver a mi novio. Tenías dos días sin ver a tu novio. Sí. Unos días. ¿Tu novio cómo se llama? Miguel. Miguel y Sofía, dale, sí. Y llegó al show, pero llegó tarde. Se llevó a tomar la jornada y llegó dos años. Llegó tarde. ¿No te saludó? ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Pará! Pará, vamos a escuchar las dos partes primero. Sofía dice que hace mucho tiempo, unos días que no se ve con su novio Miguel. Y hoy vinieron acá al show, se vieron acá en la puerta. Él llegó tarde. No la saludó. Entraron, se sentaron y él se puso a ver un partido en el teléfono. De fútbol. Pará, pará, pará. Miguel, querés contarnos tu parte de este asunto. Porque tiene una explicación clarísima que todos vamos a estar de tu lado ahora, ¿no? Pero ahora vas perdiendo, no sé cómo salió el partido, pero vos vas perdiendo 3 a 0. Contanos. ¿En el reloj ves el partido? Dale. ¿Le faltó contexto? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Contexto de Miguel. Solamente venía yo tarde del trabajo, salí del trabajo, me vine para acá, de tráfico. Le dije que se formaban antes. Bien. Justo. Ah, y me dijo que tenía sed. Pará, pará. Me dijo que tenía sed y llegué a comprar un agua. Ah, bien, bien. Ah, ya enternecieron. Pasaron de déjalo a le compré un agua y es como cásate. Son muy fáciles de convencer. ¿Le trajo el agua? Sí, claro. Y empezaron a entrar al acceso y pues ya no la pude saludar. Como a vos te hubieras gustado saludarla. Que era muy románticamente, ¿no? Con un abrazo y un beso tremendo. Así te hubiera gustado. Ahí está. Eso era, Sofi. Por eso. Culpa mía fue que justo les dije que entre en el show. Perdón, Sofi, perdón. Va, no te puedo ayudar, amigos. ¿Qué más? ¿Y lo del partido acá? Ah, pues. Ah, pues. ¿Verdad la final de la Copa Oro con Estados Unidos? La Copa Oro. La Copa más importante del mundo. ¿Copa Oro? No escuché en mi vida la Copa Oro. ¿Qué juegan? ¿Las selecciones? ¿El fútbol? Sí. ¿Argentina juega eso? No. Bueno, nosotros jugamos el Mundial. No sé si lo vieron, eso. Y aún así la saludé a mi novia, mirá. Perdón, Miguel. Perdón. Te regalaste a mí. Gente, buenas, gracias. Muchas noches.